No, no, eso no Tú no decides quién soy yo Esta es mi vida, esta es mi vida No, no, eso no Yo decido en el amor Esta es mi vida, esta es mi vida Oh, oh, oh Waiting in a summer dream Oh, oh, oh This is the summer This is the summer of love This is the summer of love People stand with me Your life is calling tangos See the feeling in your eyes You make me feel so strong With you my life is hard You make me feel the love No, no, eso no Tú no decides quién soy yo Esta es mi vida, esta es mi vida No, no, eso no Yo decido en el amor Esta es mi vida, esta es mi vida Oh, oh, oh Waiting in a summer dream Oh, oh, oh This is the summer This is the summer of love This is the summer of love This is the summer of love No, no, eso no No, no, eso no Yo decido en el amor Esta es mi vida, esta es mi vida Oh, oh, oh Waiting in a summer dream Oh, oh, oh This is the summer This is the summer of love Oh, oh, oh No, no, eso no Tú no decides quién soy yo Esta es mi vida, esta es mi vida No, no, eso no Yo decido en el amor Esta es mi vida, esta es mi vida Oh, oh, oh Waiting in a summer dream Oh, oh, oh This is the summer This is the summer of love This is the summer of love This is the summer of love